Muy buenos días queridos amigos y amigas del canal, como sabéis mi reto es preparar 100 recetas de pasta pero para no aburriros mucho voy a ir haciendo otras recetas intercalándolas entre las de pasta hoy os quiero hablar del pez San Pedro, el pez San Pedro es un pez de aguas profundas que es parecido al gallo su carne es espectacular, lo vamos a preparar a la andaluza y lo vamos a acompañar con una salsa tártara la característica de este pez es que sus lomos una vez limpios no tienen ninguna espina así que para los niños o para las personas que tengan miedo a las espinas del pescado, este pescado es fantástico los vais a reconocer porque aquí en su lomo tienen una especie de círculo todos los gallos San Pedro tienen este círculo para no harinarlos, en vez de utilizar una harina normal, esta harina es la que yo os recomiendo es harina de las paneras sevillanas, es una harina especial para rebozados y quedan unos rebozados espectaculares muchas veces cuando hacéis un rebozado con harina simple queda un rebozado muy fino y que no tiene cuerpo y cuando lo echéis en el aceite casi todo se va al fondo y al final os queda un pescado que no queda limpio pero con esta harina si la encontráis os va a quedar espectacular si no encontráis de esta barca buscar una harina que sea específica para frituras para empezar la receta voy a empezar preparando la salsa tártara para la salsa tártara vamos a utilizar cebolla morada, la vamos a picar en daditos muy pequeños las cantidades van más o menos a ojo hay gente que le gusta más el sabor de una cosa y hay gente que le gusta menos el sabor de otra entonces si os gusta poco la cebolla añadid poco cebolla también lleva pepinillos, alcaparras, mostaza, salsa perris y mayonesa las cantidades es lo que os digo, si os gusta más el sabor de la mostaza añadidle un poco más si os gusta más el sabor del pepinillo añadidle un poco más también podéis utilizar pepinillos agridulces pero yo en esta ocasión voy a utilizar pepinillos en vinagre todo lo vamos a picar en cuadraditos pequeños contra más pequeños sean los cuadraditos mucho mejor una vez lo tengamos picado lo echaremos a nuestro bol a continuación con los pepinillos haremos igual los vamos a laminar y una vez que estén laminados los vamos a cortar en tiras y luego los cortaremos en daditos intentar que todos los cuadrados sean más o menos del mismo tamaño voy a poner las alcaparras que se me han olvidado en este lado las alcaparras las podéis encontrar así pequeñitas o bien más grandes las grandes se llaman alcaparrones pero estas pequeñas son alcaparras lo haremos igual las vamos a poner en nuestra tabla y las vamos a picar finamente una vez las tengamos listas las añadiremos a nuestro bol voy a poner un papel para limpiar un poco la tabla ahora para terminar nuestra salsa le vamos a añadir un poco de mostaza puedes utilizar mostaza de billón mostaza en grano o la mostaza que más os guste echarle una cucharadita también le vamos a añadir mayonesa utilizar la marca que más os guste si hacéis una mayonesa casera mucho mejor pero como sabéis por ejemplo para la hostelería el uso del huevo para hacer lo que son mayonesas está totalmente prohibido así que normalmente en casa la podemos utilizar haciéndola nosotros pero lo más común es utilizar una mayonesa de bote utilizar la que más os guste la base es la mayonesa así que de mayonesa va a llevar bastante cantidad ahora le añadiremos unas gotitas de salsa berriz yo la voy a acompañar con esta salsa tártara pero me gustaría que me dejáis en los comentarios con qué salsa acompañaríais cualquier tipo de pescado o cualquier tipo de pescado en fritura ahora es muy simple removemos bien todos los ingredientes y ya tendremos lista nuestra salsa tártara la salsa tártara también se le puede añadir un poco de neldo picado le da muy buen sabor o un poco de cebollino las cantidades como os dije antes van un poco a nuestro gusto pero esta es la base para preparar una buena salsa tártara tiene que quedarnos con esta consistencia una vez tengamos preparada la salsa vamos a preparar el pescado voy a filmar la salsa y vamos a preparar el pescado una vez tengamos limpia y lista nuestra superficie de trabajo vamos con el pescado este pescado si lo freímos tal cual está enharinándolo se va a doblar y se va a hacer una especie de U entonces mi recomendación es que le deis la vuelta y lo cortéis dependiendo de como sea de grande en unas tiras así y ahora lo cortaremos en trocitos este pez llega a pesar hasta 5 kilos o sea que podéis encontrarlos que sean bastante grandes es un pez que no es muy caro es un pescado económico pero os digo que su sabor es fantástico es un sabor muy suave no es el típico sabor a sardina o a atún es más tirando a lenguado a mí me gusta mucho porque no sabe a pescado pero tiene todas sus propiedades a los niños también les encanta una vez lo tengamos ya así cortado en dados le vamos a añadir un poco de sal podéis añadirle también un poco de pimienta o las especias que más os gusten si queréis adobarlo para que tenga más sabor hacerle un adobo y dejarlo de una noche para otra yo en esta ocasión solo voy a añadirle un poco de sal le añadiremos la sal y lo removeremos bien ahora que lo tenemos bien salado vamos a pasar al proceso de fritura lo único que tenemos que hacer es poner nuestra harina en una bandeja o en un bol amplio y añadir el pescado voy a limpiar la tabla y os enseño a frir este pescado como os comenté anteriormente abriremos nuestra harina y la añadiremos en un recipiente contra más largo sea mucho mejor esta harina como podéis ver es una harina que tiene un poco de textura no es una harina que es totalmente fina a la hora de rebozar un pescado no es echarlo y directamente freírlo si podéis echarlo en la harina y dejarlo durante dos o tres minutos para que haga un rebozado un poco más grueso mucho mejor yo voy a hacer solo una parte porque luego la otra parte la haré para la cena porque esta estoy haciéndola para el vídeo echar el pescado removerlo bien separarlo si os queda algún trozo que se quede unido y darle unos golpecitos de esta forma se impregnará bien nuestra harina ahora vamos a preparar el aceite para hacer una buena fritura nuestro aceite tiene que estar entre 180 190 200 grados así que ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro pescado golpearle un poquito para quitar el exceso de harina e ir añadiendo a la sartén es importante que quitéis el exceso de harina para no ensuciar el aceite y que así nos dure mucho más tiempo recordad si os gusta la receta suscribiros a nuestro canal que es totalmente gratis y nos ayudáis un montón para seguir haciendo contenido y por supuesto nunca os olvidéis de dejarnos un gran like el pescado ya está casi listo como podéis ver en casi toda su superficie tiene un color bien doradito mirad que color más bonito el enharinado con la harina normal nunca hubiese quedado así como podéis ver esta harina se pega súper bien y queda espectacular yo siempre la he usado en la cocina y es una de mis favoritas si no lo encontráis es lo que os digo buscar una marca que sea harina especial para fritura de pescado una vez los tengáis de este color los tendremos listos podréis apagar el fuego si no vais a hacer más y lo vamos a poner en un platito intentad descubrirle siempre el máximo de aceite posible y si no en el plato donde vayáis a sacarlo ponerle un poco de papel absorbente aquí ya tenemos listo nuestro pescado vamos a darle el toque final para darle el toque final cogeremos nuestra salsa tártara lo añadiremos un puntito y mirar que sencillo con la base de la cuchara lo podéis mover y hacerle una lágrima ahora le añadiremos un poco de perejil fresco o un poco de eneldo yo en esta ocasión voy a añadirle un poco de eneldo porque sé que le queda espectacular a este plato y como podéis ver aquí tenemos una receta rápida sencilla y deliciosa espero que os haya gustado la receta y nos vemos en el próximo vídeo un gran abrazo amigos hasta pronto hasta pronto hasta pronto